de la gorda, ahora en la ruta E, miren la carita, que le miren la carita a la víctima de la famosa gorda, veamos. Fuiste víctima de la trapo de gorda esa, cuéntame, otra vez, en que ruta anda ella ahora, en la ruta F que me atraca, en la F, en la E, en la E, ¿cómo te atraca ella? O sea, yo me monté en el carro, supuestamente estaba lleno el carro atrás, me monté en el de adelante, había mucho que yo me recuerdo perfectamente del alto, flaco, blanco, y el tipo me dice, el chofer me dice que la arregla el retrovisor, yo le estoy, mientras yo le estoy arreglando el retrovisor, me dice, mira si te cayó el celular, pero fue estúpido porque me dice, o sea, fue como que yo estaba vendida, mi celular estaba dentro de mi mochila, entonces cuando yo digo, dije, pues párate para revisar, el tipo que me dice, que está al lado de mí, me dice, pues déjame agárrate la mochila, cuando yo le doy la mochila, ellos aceleraron, me dejaron ahí. O sea, que ahí no daba la gorda? O sea, dos mujeres, una mujer gorda atrás, con otra muchacha y un bulto rojo. La característica de la gorda, ¿cómo es? Yo de la persona de atrás, el chofer me fijé. ¿Tú pudiste verte la... Ah, una mujer gorda blanca. Una gorda blanca, aquí también. ¿Es la G? Una ficha. A mí fue la G. La ficha de vehículo. Pero gris, doradito, ¿eh? El mío fue rojo. ¿Qué te llevaron? ¿Eh? ¿Qué te pudieron llevar? Tenía mi tarjeta de cobro, mi celular, mi tarjeta de crédito, 7 mil pesos, el dinero de la casa, la comida, todo estaba ahí porque yo iba para el trabajo. ¿Qué hora eran? Eran tipo 8.40, 8.50 de la mañana. ¿El nombre tuyo cuál? Gracias, yo sé. Está que arde la gorda. Está picante la gorda. Atención Matos Pérez. El coronel Matos Pérez. A la gorda que se agarre con Matos Pérez. Usted la verá presa, la gorda. Usted verá esa gorda presa. ¿Eh? 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 Gracias.